Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC que rodea un municipio de Guayabal de Siquima. Pues doña Silvia se interesó porque yo siempre que tengo que entregar volantes voy a las casas e invito a las personas y entonces ella me comentó que ella quería aprender a manejar un computador pero por la discapacidad que tiene nunca se le había presentado la oportunidad. Y yo decidí pues ir, llevarle material didáctico, llevarle mi computador y explicarle ya que por la discapacidad que ella tiene para caminar pues no puede venir. Sí, cada vez que pueda una vez por semana voy y le ayudo con las clasesitas para aprender. Internet a un paso de tu casa Es muy bueno porque puede uno abrir tal vez un entendimiento de algo o aprender algo. Jamás en la vida había sabido qué cosa era una para todo esto. Ha sido un proyecto muy bueno porque hemos aprendido cositas y muy esencial para todos, la vereda, para los niños que aprendan y el que quiera ir a aprender. Está muy bonito, está muy de primera. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital! ¡Viva! 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 ¡Viva!